Y tú no vas a poder atraer inversiones con estas condiciones, y eso es lo que se advierte, muchos analistas lo han hecho, vamos a perder la gran oportunidad de Neil Shoring si no tomamos medidas al respecto, y hay que hacer la tarea, y mucha de esta tarea tiene que ver en cambiar la mentalidad. Exacto. Y hay que hacer la esperanza nuevamente del país para confiar otra vez un poco en las instituciones que han perdido credibilidad y confianza frente a la ciudadanía. Y fíjate que por ejemplo... Una manobra discursiva. Sí, como ese. Yo esperaría que por ejemplo ese tipo de instituciones busquen hacer sinergia con nuestra iniciativa, que es formar líderes, más bien que empoderemos a los jóvenes con una visión para que se responsabilicen del crecimiento de su ser, pero que encuentren el sentido y el significado de por qué están aquí viviendo y existiendo, no nada más con un discurso del miedo de... Si te vas por ese camino, pues vas a destruir tu vida, entonces cuídate. Oye, ¿me dejas ir a tal lugar? No, porque te vaya a pasar esto y esto y eso. Exacto, así. Solamente advertencia, pero sin comprender, sin conocimiento. No, otra cosa es la precaución o el cuidado que debas tener, pero de tajo te dicen no. Sí. Sin ninguna justificación. Así es, o sea prohibición en vez de comprensión. Así es. Gracias. Gracias.